Bueno, chicos y chicas, lo que no pienso, me olvido del gorro, es que se de llevar los cascos. Bueno, tengo aquí la música todo petar, bonita paloma vuela, y este es un llamamiento para todos los MCs, MCs o como se llamen, que saben hacer música, entonces la idea es que yo voy a ir recitando, pero no va a haber audio, y a ver, cuánto dura esto, ¡Los estorninos! Vamos a por ello. No lo oís a oír, pero yo sí lo oigo. Debe un poco más de flor, hasta abajo. ¡Bien! ¡Bien! He conseguido todo lo que quería. Él decía, me gusta esta vida, esta vida mía. He salido al campo a pasear, no quiero molestar a los vecinos que me oyen gritar. Bendita algarabía, vida nueva, vida mía, dije, nieve, y aquí la tengo, me encanta la nieve. Se ve todo blanco, puro, inmaculado, que sería del hacer de los tiempos. Si más allá del momento que perdí por estar contigo, me sentí sereno del mundo, el ombligo, el centro, el eje, sintaxis de la praxis de mi realidad. Que no hubiera sabido el cielo de mi atardecer que te viniste a quedar. Ahora te digo, niña diosa, te digo, niña hermosa, que me encantan tus ojos dulces. Está empezando a nevar. No me lo quiero perder ni bien ni mal. Había un momento en el cual la gente empezó a preguntarse si era diferente. Si habían venido de otro lugar que no se parecían a los semejantes. La gente decía, amarse los unos a los otros. Hipocresía de la salvedad de la naturaleza. ¿Quién hubiera sabido el cielo de mi destreza haber permitido doblegar al tirano y habérsela metido al negro del WhatsApp por el lano? Más del tiempo que perdí metiéndome con los míos. Ahora me voy a meter con los vuestros. Panda inútiles, ¿en qué hora habéis nacido con dos patas, dos pies, dos manos? Si sois un muñón, con perdón de la alevosía de toda esa luna que aún no es mía. Quisiera haber pertenecido al momento en el que cruzo el puente y no hay viento. Más allá del tiempo que he de perdurar en esta realidad. Le dije a esta tierra, me vengo a quedar. Bien hallado seas. Bienvenido, muerte o maldiciones. Hubiese pretendido tenerte en mis canciones. Rosa linda de mi atardecer, te quiero decir que esta canción vengo a metértela por el ano. Porque eres un marrano, eje de la realidad. Gira tu vida al pasar. Valores premios, seguro empezarás a acertar. Arroja tus dados sobre la mesa y después de girar tras ser tirado por ti. Caerán seis en sus caras superiores al posarse sobre la misma. ¿Cuánto tiempo ha de permutar? Se oyen los casquillas de las balas que se disparan en mi palpitar. Bendita sea la maestría de mi ciencia. Si es por lo que os quiero, vida, que vuestros ojos me la dan. Toda esta vida consentida en este sin par vivir. Que quisiera mi realidad sentir que doblegar a la gente que se mete conmigo cuando yo no les hago nada del mundo ese y el ombligo. Imagino que mis voces se irán un poco raras estos vídeos. Nunca los he hecho, pero no tengo datos. Si estas bases que escucho por aquí naturalmente son de Spotify, las tengo descargadas. No gasto datos porque si pongo el YouTube Escuadrón Precon me la pisan. Me la pisan la tarifa plana y me empiezan a cobrar datos como si fueran insensatos. Bendita la realeza que vino a conceder a esta ciencia. Mira qué bonito está el campo. Por ti me desarmo. Cielo nuevo de mis atardeceres. Vine a decirle al viento que te amaba por tus placeres. Bendita sensatez con la que la idiotez de clase. Gracias, gracias nieve. Por cada copo una vida. Por cada copo un deseo. Por cada copo un humano. Bien sabe Dios que lo que mira a mi alrededor son copos cayendo, gente viviendo. Cada copo perfecto en su sintaxis apocalipsis global que le hacen desde el momento en el que nace la gota que se condensa en su ciencia y se convierte en un pedacito de hielo. Y ese pedacito de hielo con la praxis de la sintaxis de las alimañas que se posan a su ser se va componiendo con una forma única. Y así las personas van cayendo. Y veo copitos, muchos copitos. He venido a cagarme en todas las ciencias y hasta en mi apariencia he venido a decir que soy el más loco, que por ti no me sofoco, que saltaría este puente e iría volando hasta tu casa aunque esté en la piedra. ¿Cuánto tiempo ha de pasar mi niña bien si antes de que en esta realidad dobleguemos al tirano y nos pongamos a cantar? Querido sol de mis atardeceres, no he traído los guéteres y se me están mojando los pies, los talones. ¿Cuánto hubiera querido permanecer en el éxito de tu desnudez más allá del tiempo en el que te vine a hacer? Por eso te digo, Diosa, que te quiero, que eres la más hermosa de las rosas que en el jardín de mi corazón vi yo crecer, el edén del amor de mi sentir, aquellos pechos que yo toqué en el malvivir. Cuando la gente se pregunta que para qué sirve todo esto, yo le digo inconexo que es el más perverso, maldita realidad que me viene a convocar sintaxis de la vulnerabilidad. Aquel momento en el que le dije al viento, viento quiero volar, quiero volar por los cielos, quiero cantar. Quiero decirles a todos que he venido a recitar, a componer este bismoderno que me viene a claudicar al tormento de los tiempos en ese lugar en el que me dejaban en paz. Y doblegaba al tirano, le metía mano a mi chica, todo bien, todo correcto, oye ponme otra copa, los de atrás vienen conmigo. ¡Sírvanos otra ronda! ¡Pásenla al fondo! ¡Hay sitio! ¿Qué quieren de comer? Paellas, habichuelas, guisantes, quieren caillitos, quieren orejas, quieren saltichas, mollejas. ¡Qué quieren tomar! ¡Que yo estoy mejor que en ningún lugar! Hubiera pretendido el cántico de mi exilio, haberte dicho, niña diosa, que todavía no eras mi esposa, que si este vídeo grabo es porque no estás conmigo, porque en las otras guerras me importan un higo. He dejado de mirarlo al noticiero, solo me guío por lo que me dice el corazón, cierro mis ojos y pienso, bienvenida, inspiración, carácter ignorante que viene a semblar, esa impunidad en la que todos quieren llegar. ¡Bendita ciencia! ¡Que me dio la paciencia, perseverancia y constancia por el tiempo que ha de llegar en la que dejé las batallas de gallos porque no quería a nadie insultar! Y como no quería a nadie insultar, abrí esa página de Red Bull y al final le di a aceptar y como no me funcionaba la cámara, no lo grabé ni bien ni mal. ¡Otra liga, otra pota liga! ¡Joder! ¡Joder! Era de suponer, Raúl, era de suponer, querido amigo, que esta nieve de invierno del primer enero de la nueva era no te iban a sentar tan bien. Pero era Raúl el profeta, Dios en tu religión, conciencia de todas las cientas artimañas de la creación, le viniste a decir a todos que te venías a quedar para siempre, que ya habías salido del lodo, que te habías hecho inmortal, que habías descubierto cómo lo podías hacer, cómo lo podías conseguir y tenías esa bendición para regalársela a cualquiera. Raúl, esto se está poniendo feo, venga, espera, date la vuelta, que vienen curvas, asesinatos y disturbios, que más hubiera querido yo que no haber tenido que cruzar el puente, pero tenemos que regresar al garabía de las insensatas de un ser humano que se cree tenaz, valiente, prespicaz y que más allá del duende que tiene en sus adentros, les dice con el viento, que me dejéis en paz, hijos de puta, que lo que quiero es a mi nena, a mi niña y a mi paz mundial, que me la deis mañana servida en la cama, que venga a traerme el desayuno, que ya no hago ayuno, que he venido a decir que todo lo voy a dejar, que he empezado con el puto alcohol con el que he estado engañado miles y miles de noches, ahí pegado una botella, una lata. Me queréis matar con matarratas, quién sabe Dios lo que le echarían a vuestro brebaje, bebidas espirituosas lo llamáis, quién sabe Dios, si la bebida espirituosa la mejor es el beso de mi diosa, yo solo yo lo he probado y algunos otros pescados que vinieron a la red a claudicar, al éxito de mi tránsito, aquel lugar en el que digo, mira Raúl, creo que van como 17, 19 minutos, pero ya no dejo de recitar luego del tirón y hasta que palme. Con esta canción me voy a cagar en todos los putos illuminatis, oscuratis, cabras, locas, cometrancas y putas iluminadas, que ya no tenéis adagios, se han muerto los genios, alteré dolor de mar, ¿de qué vais? Que he venido a ganar, que he venido a triunfar, que soy el amor en cuerpo y alma, que le quiero transmitir a la tierra todo mi saber y mi pesar. Un torrente de lágrimas negras lloré por el dolor de esta tierra, porque decidí en un segundo comerme todas vuestras penas y me morí de golpe, insofacto, me fumé, troporro y todo salió en el acto. Joder, que viaje. Vamos a por atrás. Bueno, vamos a ir a por atrás. Voy a disfrutar un poco del paseo. Bueno, yo lo he estado yendo bien. Lo que se me va aquí dentro era bien. Supongo que se podrá encajar. Ahora algo servirá. Pero este paseo ya no me lo quita a nadie. El campo está precioso. Yo siempre voy por aquí porque no me gusta el barro ni limpiar las botas. No me ha gustado nunca. Y si no lo hacen, las botas se estropean. Entonces se mojan y eso, pero no suele haber barro. Bueno, chicos, mejor que subido en qué viaje. Voy a casa. Sigo sin beber alcohol. He cogido la alternativa de la sin alcohol y se le engaña bastante bien al cerebro la cerveza. No es una bebida alcohólica que tenga una directa recompensa, como beber otros alcoholes más fuertes y que te sube antes, sino que tiene un trip más. Y con la sin alcohol le vas engañando. Pero me levanto fatal por la mañana, macho. Cuando bebo sin alcohol, cuando bebo sin alcohol me levanto fatal por la mañana. Un dono de cabeza como si tuviese resaca. Y solo a lo mejor tomo cuatro o cinco. En dos días, quiero decir. Sin alcohol. He dejado el alcohol. Bueno, chicos. Bueno, no hay música. A ver cómo... Lo más bonito es que está bonito. Eso es lo que soy. Ya, ya, ya. El pedo más gordo de tu vida Miras, piensas siempre en el efecto tonelada El pedo más gordo de tu vida El efecto tonelada es sentir que tienes una tonelada De tus movidas para toda tu vida El efecto tonelada es sentir que nunca se va a acabar Por mucho que tomes, por mucho que abuses Nunca se va a acabar El efecto tonelada es pensar Que hay que parar cuando tú quieres parar Es que compras una bolsa de 10 euros El efecto tonelada es pensar que son una tonelada Y que la tienes para ti Metida en tu cuarto como una caja fuerte El soporte de tu zapato Que no hubiera querido ser el elixir del tiempo Más allá del lamento en el que pude conquistar A esta realidad en la que viene mal Por el tiempo aquel en el que me contuvo Es decir, cuánto tiempo ha de pasar mi niña bien Antes de que nos volvamos suyo a sofocar Que mira que si vienes y te la meto de irrito la nieve Insefacto te hago un café torrefacto Por la sensatez de aquel chaval Que se puso a recitar Le vine a decir al viento Que se quedaba señor tiempo parado el reloj Las manillas dejaron de existir Los copos dejaron de caer Quisiera yo ser niña diosa Tu dios, tu esposo y tu mi esposa Cuánto tiempo ha de llegar En esta realidad A ver si das cuenta de una puta vez Que soy el rey y el amo Un soporte de todos estos Congresos de los diputados En los que mi sangre derramo Quiero decir al viento Que mis canarios se están cantando Que soy el eje del sufrimiento El eje del viento Que horrible A lavar Esto no estaba pensado Porque es un directo Y no estoy enojado Me salen grajos y gargajos Porque sigo con el tabacajo Mira que no lo dejo Que lo fumo a ratos No se hubiera valido La perdición En la que hemos concernido Haberle dicho a los amos Que éramos sus dioses Que eran unos marranos Haberle mordido la mano Haberle dicho No quiero comer más en tu casa Maldita humanidad Estos nar de guasa He venido a tocar esa canción Que me lleva a la muerte A la perdición Que más allá que por el tiempo que hago Que no me lamento Es por este sustento Que bonito sería mi amor Tenerte mañana En mi cama Tapado de catorce mantas Ya Ya, ya, ya Ya, ya Cuánto tiempo ha de pasar Incertidumbre, muerte, mala suerte Algarabía disonante Recordar cada copo de nieve una vida Os tengo calado Mis zapatos mojaditos Voy a llegar a casa Al ladito No No tengo calor Me lo quito todo Y canto esta canción Canción disonante Donde las haya Putas mujeres Soy mi laca Ya la quiero A ella La más bella Adokin malva En el que pisar En mi transitar Hubiese tenido que pertenecerte En esta dualidad Puto mundo inconexo Me habéis venido a rayar Malditos hijos de puta Voy a acribillar Subiendo a la cuesta Que cuesta Se acaba el vídeo Lo paro ya antes de que se acabe Seguimos Seguimos jugando